Todas las leyendas de fantasmas tienen su origen en las culturas y creencias de nuestros abuelos, pasando de generación en generación, sobre seres que, por alguna razón, después de expirar regresan al mundo de los vivos, siguiendo un ciclo de la vida y la muerte, donde todo comienzo tiene un final. Pero donde un final puede tener un nuevo comienzo. Se dice que los aztecas no temían a la muerte, por lo contrario, se les era honorable y símbolo del valor del guerrero, la muerte era su trofeo. Muchas leyendas de culturas mexicanas plasmaban a la muerte como una trascendencia, un regalo, tanto para los vivos, como para los muertos, los cuales se les brindaba un nuevo comienzo por su gran lucha que conlleva a vivir. Cuando una persona perecía, se realizaba en su honor una gran fiesta. Se le sepultaba con todo lo que pudiera necesitar en su largo camino hacia su nueva vida. El destino de cada ser que fallecía era incierto, siempre dependía de su labor en vida, su muerte y lo que se le encomienda, hasta cierto punto. Al morir, el alma se dirigía al Meclán, el inframundo mexicano, reino donde pasaban por diferentes pruebas y obstáculos, donde el espíritu esperaba pacientemente por cientos de años hasta pasar a formar parte del medio ambiente y la naturaleza, es decir, se fundía con el universo, recordando y aprendiendo de dónde viene y hacia dónde va. Una de las características más impactantes de los antiguos aztecas, era que realizaban constantemente ritos a los dioses, en donde sacrificaban a seres vivos como ofrenda, esperando un regalo, o por el otro lado, ofreciendo como agradecimiento a los dioses por grandeza. Lo más casual eran los sacrificios de campeones en batallas o en deportes, que significaban regalos por parte de estos a los dioses, para una buena cosecha o como agradecimiento. También era casual los sacrificios de prisioneros, sus muertes ofrendadas daban luz, prosperidad, buena fortuna y protección a nuestros antepasados, los prisioneros sacrificados recuperaban su libertad con la muerte.